Ya son conocidos en todo Calama, trata de esta agrupación que no ha dejado de realizar presentaciones de entretención deportiva. Y que este sábado 4 de junio realizará una nueva competencia, un evento llamado Paraíso de Cáncer. Bueno, son alrededor de 5 o 6 peleas, la cual en cada una tiene una estipulación especial, la cual la va a ser más extrema que la pelea anterior. ¿Luchadores exclusivos de la zona o vienen también de fuera? Tenemos luchadores de la zona, nuestros luchadores, tenemos también luchadores que vienen de afuera, ya que participó en un evento, Silver Dragon, que viene de Perú a enfrentarse aquí con nosotros, de mostrar la típica rivalidad, quién es mejor, si Chile o Perú. Evento que se realizará en la cooperativa Norte Grande, ubicada en calle Vivar 1461, un show que en familia puede disfrutar, sobre todo los menores, que les gusta esta preparada propuesta. Puede ser de 5 minutos a una lucha que es hombre de hierro, que dura una hora. Me enfrentaré en esta ocasión a Tite y Teto, los payasos, en una lucha en desventaja, en una lucha de mesas. ¿Qué significa esto? Que el primero que rompe la mesa con el cuerpo del otro es el que gana la lucha. Un plazo de Antares, el mejor de lo que hago, su campeón lo vino. Invitar a la gente este 4 de junio en la cooperativa Norte Grande, que vayan a presenciar a mí, al campeón. Y esto aprovecho ahora para hacer un rato abierto a cualquier luchador de la LCA, una lucha súper violenta, por mi campeonato lo vino, aunque la gente sabe el resultado. Así que los espero. Para la compra de entrada podrá realizarla en diversos puntos de venta, que a través del fanpage oficial de Lucha Libre Calama se podrá informar. Lucha Libre Calama